¡Adiós! Ahora vosotros La segunda voz Todos juntos La 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 Grandes sois cual cañamón Tú si que eres grande en yo Sabéis todo contestar Tú si que sabes preguntar ¿Qué haces y algo marcha mal? ¡Solo texts la i tu piel! Esto me suena, Ronald, Antón, Antón Trazman, Rosam, Antón, Antón ¡Solo verder Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video